Y como siempre lo digo, una de las responsabilidades del Estado provincial también es atender a las necesidades del déficit habitacional que tiene no solo la provincia, sino también que tiene la Argentina. Con mucho esfuerzo, con recursos de la provincia, nosotros pudimos terminar este núcleo habitacional como lo estamos haciendo en otros lugares, como lo hicimos en posadas hace unos días, que estuvimos entregando otro tipo de vivienda, pero también con fuerte presencia del Estado provincial. La idea es que los recursos que vayan llegando se vayan volcando a tratar de culminar y de terminar las obras que tenemos en materia habitacional de toda la provincia. Muy feliz de estar acá, ayer lo anunciaba y le decía, mañana vuelvo a Puerto Iguazú porque vamos a entregar las viviendas, sabemos que todavía hay gente que necesita su vivienda, hay que seguir haciendo un esfuerzo, hay que seguir trabajando para cumplir con todos los que tienen su demanda insatisfecha todavía, pero también dentro de una semana, un poquito más, el día 11, vamos a volver a Puerto Iguazú, ese es mi compromiso, para poder ya entregar la obra, inaugurar la obra de agua potable, que es una obra muy importante en la zona del barrio Las Leñas, una obra que lleva muchos años, pero que también sabemos que va a ser la solución en gran parte de la ciudad de Puerto Iguazú de la provisión de agua potable. Y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una obra que cambia también el eje de la toma de agua, deja de ser del Iguazú, comienza a ser del Paraná, que es un río mucho más estable en su volumen hídrico, entonces va a generar otra dinámica en materia de agua. Y seguimos trabajando en la toma del Iguazú, es una toma mucho más moderna, una toma con mayor flexibilidad para poder adaptarse a las características que tiene el río, cambiantes de descenso de su caudal en algunas épocas del año. Y la idea es que nosotros podamos llegar a fines de octubre con la tranquilidad para el pueblo de Puerto Iguazú de tener ya una tercera instancia, que es el Arroyo Mogahí, que tenemos ahí también, otra obra muy importante. Son tres obras hidráulicas, la del Arroyo, la toma del Iguazú, la toma del Paraná con la cisterna de 3 millones de litros, que estaremos poniendo en marcha de acá a 10 días. Ahí en más, seguiremos con otro plan de necesidades que me lo han planteado ayer, que es la producción de agua segura, pues seguramente tendremos que trabajar en una perforación, ya he instruido a los equipos para que así lo hagan, en la zona del paso internacional, en la zona de fronteras, agua y...